El día de hoy, exactamente a esta hora, está naciendo una personita que quizás ya no tenga una esperanza de vida como la que nosotros tenemos. De hecho, la esperanza de vida va a ser de tres dígitos para esa persona, o al menos son las estimaciones que se tienen. Inclusive hay unas que dicen que puede tener inclusive más años, hasta 150 años de esperanza de vida una persona que nace hoy. ¿Todo esto por qué es? Porque hoy en día existe una nueva corriente que son basadas en tecnologías exponenciales médicas que están cambiando y revolucionando la manera en que vamos a tratar a los pacientes. Estas tecnologías exponenciales son principalmente la medicina digital, la robótica, la nanomedicina, la ingeniería de tejidos y órganos, medicina genómica, neurociencias, telemedicina y fármacos moleculares específicos para los tejidos que nosotros queramos tratar. ¿De dónde viene esta disrupción en la medicina? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué ahorita es el momento en que está cambiando esto? ¿Es por pensadores tradicionales? ¿Es por pensadores que nada más están en su propia área, que nada más están enfocados en un solo tema? ¿O es por pensadores que tienen mucho más experiencia en otras áreas? Para mi opinión, los pensadores multidisciplinarios son los que están haciendo el futuro hoy en día. Es una era increíble para vivir. Porque la tecnología nos está permitiendo cada vez hacer cosas mucho mejores. Mejores tratamientos, mejores sistemas de entretenimiento personales, videoconferencia a distancia, algo que no soñábamos hace algunas décadas. Y todo esto es porque ha habido personas que se han atrevido a soñar, arriesgado a meterse a otros campos, aparte del que se entrenaron principalmente. Por ejemplo, hoy en día hay ingenieros que estudian también medicina para poder hacer aplicaciones biomédicas. Hay médicos que están estudiando algún área de ingeniería para también poder generar alguna nueva tecnología. Arquitectos que se meten a la medicina, por mencionar algunos ejemplos. Todo esto es la multidisciplinaridad de unas personas que están generando intersecciones. Las intersecciones hoy en día son las que generan la innovación, más que nada. Sin embargo, esto no es suficiente. Estamos apenas empezando una etapa de crecimiento exponencial. Pero los sistemas tradicionales de educación nos han enseñado a enfocarnos nada más en un solo tema. Debemos empezar a pensar un poco más amplio. Hay que pensar fuera de la caja y tratar de explorar otros temas que puedan ser la intersección con nuestro tema principal, con nuestro entrenamiento principal. En el caso de la medicina y la ingeniería, durante muchos siglos estuvieron totalmente separados. Fue la medicina diseñada por médicos durante los últimos quizás 200 años, las terapias que nosotros veíamos. Los ingenieros estuvieron de su lado haciendo otro tipo de enfoques. Sin embargo, hoy en día existe una intersección que se está empezando a dar la cual está generando grandes avanzos y grandes innovaciones. Un ejemplo de una persona increíblemente multidisciplinaria es el caso de Leonardo da Vinci. Leonardo, una de sus fortalezas era su curiosidad. Él tenía muchas ideas. ¿Y por qué? Porque tenía muchos intereses. Era un gran anatomista, era un gran fisiólogo, era un gran artista. Podía pintar esculturas, era un gran ingeniero. Llevando estas pasiones y haciendo intersecciones, quizás fue como creó su obra de arte más famosa. Debido a su gran sensibilidad por el arte y al mismo tiempo, por su gran conocimiento de la anatomía, quizás creó la pintura más famosa de toda la historia, la Mona Lisa. Este tipo de ejemplos nos lleva a cuestionarnos cómo es que hay que entrenar a las nuevas generaciones. Hay que hacerlas un poco unidisciplinarias, multidisciplinarias. Hay que hacer que piensen más allá de su propio espectro o hacerlas que se asomen al horizonte y puedan ver mucho más allá. Les voy a poner un ejemplo. En este caso soy yo. Fíjense mucho más que en el contenido, en las diferentes disciplinas que voy a cubrir. Soy yo. Estas son mis dobles personalidades. Vamos a decirlo así. Una, la clásica, para mí o la primera, estar en el hospital con pacientes, como médico, verlos, atenderlos. Y la otra, estar en el laboratorio, como nanotecnólogo, diseñando tecnologías y haciendo experimentos. Mi vida está llena de interfaces. Una de ellas es la medicina con ingeniería. Quizás la principal. Mi encuentro entre lo biológico y entre lo artificial. Entre la medicina de Hipócrates y la ingeniería de Arquímedes. La medicina es un arte milenario que tuve el placer y el honor de dedicarme y de estudiar. Es la cual estudia ciencias de la vida, la salud de las personas, las enfermedades y hasta la propia muerte. Sin embargo, dentro de mi entrenamiento, retornando unos años para atrás, decidí también enfocarme en la nanotecnología. La nanotecnología es el área que se enfoca en diseñar, crear, manipular sistemas o materiales a escalas nanoscópicas o nanométricas. De uno a cien nanómetros. Nada más para que se den una idea, se pueden generar sistemas que son miles de veces mucho más pequeños que una célula. En este caso, es donde la nanotecnología evoluciona la nanomedicina con la cual creamos sistemas que pueden ayudarnos a tratar o hasta diagnosticar enfermedades. Para que se den una idea también, de los diferentes sistemas que se pueden realizar hoy en día, existen unos que son llamados nanovectores o inclusive nanostructuras. Los nanovectores principalmente se usan para entrega de medicamentos, entrega de material genético, proteínas, tejidos blancos que nosotros queremos tratar. Específicamente. O también hemos usado nanotubos para construir tejidos, para construir andamios que nos puedan dar soporte para diferentes tipos de células. Mi profesión o mi pasión es vivir en la intersección de estas tres áreas. Mi trabajo se basa en la intersección de la medicina, la ingeniería y la biología. He tenido la suerte de tener grandes mentores. Uno de ellos es el doctor Mauro Ferrari, pionero en el área de nanotecnología médica, el cual me enseñó la pasión por esta área, me enseñó las propiedades físicas y químicas de los materiales, a diseñar, fabricar y programar nanosistemas que fueran inteligentes. Y para ponerles ejemplos precisos, uno de los primeros trabajos que realizamos, junto con uno de los postdocs, el bin blanco, fue para tratamientos contra el cáncer. Una nanopartícula que básicamente pudiera ser entregada directamente al tumor. ¿Cómo es esto? Una nanopartícula que estuviera diseñada para cargar dos medicamentos simultáneamente, pudiera ser inyectada intravenosamente, viajada por el torrente sanguíneo y específicamente fuera al tumor. Ese fue uno de los primeros proyectos en los que yo me desenvolví dentro de la nanotecnología, creando un sistema inteligente, un sistema que podría sacar medicamentos de una manera controlada y básicamente llegar a las células cancerígenas y también al tumor. Sin embargo, había un problema con esto. Una limitante muy grande para mí. Los nanovectores solamente los han aplicado en cáncer. Y ahí es donde se vuelve unidimensional para mí lo que se ha hecho actualmente en la nanotecnología. Esto tiene un problema. La nanotecnología nada más se está usando en áreas muy restringidas. Entonces, ahí es cuando quisimos venir con enfoques innovadores y quisimos hacer un trabajo diferente utilizando el conocimiento que teníamos en la medicina y el conocimiento que teníamos también en el área de nanotecnología. y nos dimos cuenta que los médicos muchas veces no estaban hablando con los ingenieros y los ingenieros no estaban hablando con los médicos para poder generar nuevas terapias. Nos enfocamos en generar un nuevo avance enfocado en el área de insuficiencia cardíaca. Usando el conocimiento que teníamos de nanotecnología, medicina, química, diseño, física, biología, dijimos, ¿por qué no podemos abrir una nueva frontera? Nunca nadie ha diseñado un sistema para la insuficiencia cardíaca y hay una gran necesidad para esta enfermedad, nada más para que se den una idea. La insuficiencia cardíaca es la enfermedad que más cuesta el sistema de salud global, la más cara. Aparte de eso, la insuficiencia cardíaca es la número uno en hospitalizaciones. Esta enfermedad básicamente se manifiesta cuando el corazón deja de bombear la suficiente sangre necesaria para que los demás órganos cumplan sus necesidades metabólicas. No les llega suficiente sangre. Entonces, decidimos tratar de crear un nuevo enfoque. No existe cura. De hecho, la mortalidad en etapas terminales es mucho mayor que cualquier tipo de cáncer. Por eso, es la más costosa del sistema de salud global. Otro de mis grandes mentores, el doctor Guillermo Torramiones, me enseñó a pensar de manera multidisciplinaria y agarrar todo mi conocimiento que tenía en nanotecnología y tratar de aplicarlo ahora a cardiología. Él me enseñó desde una manera clínica, sistemática, orgánica, estructural, celular y molecular cómo se comportaba esta enfermedad. Entonces, fue cuando decidimos hacer una tecnología, probar una nueva estrategia con la que nosotros pudiéramos llegar específicamente al corazón. suena como ciencia ficción, pero ustedes imaginan que un día alguien llegue con ustedes y les diga, les voy a inyectar una nanopartícula, una nanostructura, un nanovector que básicamente pueda viajar por tu torrete sanguíneo, llegar al corazón dañado, entrar en la célula muscular dañada y ya que está dentro de la célula, pegarse al núcleo de la célula y repararla. Es algo que estamos tratando de hacer. Los primeros resultados que tuvimos fueron muy interesantes en los que vimos cómo las partículas podían llegar a las células cardíacas, al interior, específicamente a su centro, al núcleo, que eran los que habíamos diseñado, lo que habíamos programado, lo que habíamos pensado. es algo que definitivamente nos dio un punto de quiebre para continuar más experimentos mucho más específicos en modelos animales y en órganos. Al final de este proyecto o del diseño de esta tecnología, logramos el objetivo cometido, el cual era llevar estas nanostructuras directamente al corazón después de ser inyectadas. Las partículas llegaron a las células musculares cardíacas, en el corazón dañado, entraron en ellas y se pegaron al núcleo de la célula, abriéndonos un nuevo campo para generar infinidad de nuevas terapias. Gracias a esto podríamos entregar fármacos, material genético, proteínas, agentes de imagen u otras moléculas. Y de hecho ahora el enfoque que estamos tratando de hacer 100% es tratar de regenerar el corazón con estos nanovectores. Una de las cosas que aprendí integrando todos los campos, tanto el tecnológico como el científico y el clínico, es que cuando uno en medicina quiere diseñar una nueva tecnología, tiene que partir del paciente, tiene que conocer la enfermedad y ya después tiene que trabajar la tecnología de una manera inversa, no al revés. Uno no puede trabajar una tecnología y luego ver cómo la va a aplicar. De hecho, en la innovación es muy importante tomar en cuenta todas las perspectivas, todos los puntos, por eso la importancia de ser multidisciplinario. Si ustedes ven a un entrenador de fútbol, para diseñar buenas tácticas y buenas estrategias, tiene que conocer cómo funciona cada posición de cada jugador. Lo mismo pasa en una orquesta sinfónica con su director. Conoce todos los instrumentos. Eso es lo bonito de ser multidisciplinario. Y en eso es cuando nosotros podemos generar innovación. Para poder innovar hay que salir de la zona de confort. Hay que conocer los procesos con sus respectivas variables. No nada más las que nosotros conocemos. Y no hay que conformarse. No hay que ser partícipe de una sola dimensionalidad. Los dejo con una frase que a mí me gusta mucho de Steve Jobs que dice que la innovación distingue básicamente a los líderes y no a los que siguen a esas personas que fueron los que primero idearon un proyecto. Y les quiero hacer dos preguntas. Ustedes son seres unidisciplinarios, multidisciplinarios y qué opinan de lo que actualmente hacen y de lo que podrían hacer si pensaran fuera de la caja. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.